El Alpamayo La montaña más bella del mundo En la quebrada de los cedros Detrás de esa cresta Detrás de esa ladera Está la laguna Jancarurish Y aquí Es donde voy a dormir yo De hecho Ese paquete negro Es mi equipaje Y está El guía Que tiene un cliente estadounidense El estadounidense Duerme en la carpa blanca Gris blanquiñosa El guía Walter Muy buena gente Duerme en la carpa amarilla Y esa carpa azul Es la cocina Obviamente yo me he unido Pero Soy independiente Me han compartido una mula Y el día de mañana Tengo que subir hacia allá Ese es Bueno Esa es la idea Ese es el paso Garagara Está por ahí Hacia atrás Ya entro hacia la vertiente Del Atlántico De la cordillera blanca Lo que normalmente le llaman El callejón de Conchucos Para ir hacia Pomabamba Ese es el resto De la quebrada de los cedros Ahí está El Milluacocha Esta es La perspectiva completa Por ahí viene el sendero La quebrada El campamento de Jancarurich Y ahí se levantan también Los nevados Jancarurich Y Tayapampa Y finalmente El Alpamayo ¡Gracias!